El camino hacia la democracia estuvo plagado de obstáculos. Básicamente consistió en el proceso de arrancar privilegios a la aristocracia y dárselos al pueblo. Para ello, uno de los primeros pasos fue escribir y publicar las leyes. Aquí tuvo una especial importancia la figura de Dracón, a quien muchos consideran como el primer legislador de Grecia. Aunque la mayoría de nosotros solo nos acordamos de su nombre cuando empleamos la expresión draconiana para designar aquellas actitudes o conductas implacables, las que no admiten perdón. Pero ¿quién fue Dracón? Pues bien, fue un legislador ateniense al que la aristocracia y la nobleza griega encomendaron la redacción del primer código criminal. Estas leyes no las inventó él, sino que eran costumbres que aplicaban los griegos desde hacía muchos años. Pero el hecho de que las leyes estuvieran recogidas en un código sustraía a las grandes familias el privilegio de interpretar a su antojo las leyes no escritas. Por eso, las leyes de Dracón estaban grabadas en unas tablas de piedra y expuestas en el ágora, en la plaza pública, para que el pueblo las conociera. Dracón justificaba la pena de muerte para cualquier delito, por pequeño que fuera. Por eso, desde entonces, en el ámbito judicial, se emplea el término draconiano para definir todas aquellas sentencias, disposiciones o decretos que son especialmente crueles o severas y que traspasan los límites de la justicia. Posteriormente, en el siglo VI a.C., otro gobernante, Solón, retomó y suavizó este código de leyes, las cuales tenían como objetivo poner fin a los conflictos entre las diferentes clases sociales de Atenas, que habían llevado a la ciudad a una crisis política y económica. Solón estableció un sistema de clases sociales basado en la riqueza, lo que permitió que los ciudadanos más pobres tuvieran una mayor participación en la política. La realidad es que Solón sentó las bases para el desarrollo de la democracia ateniense, pero no habrían sido posibles sin la recopilación previa de un gobernante como Dracón.